Queridos suscriptroles, este video es traído por GT Arcade, Creator Team y GT Arcade para todos ustedes. Bienvenidos queridos suscriptroles, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver la tier list, los mejores caballeros, los mejores santos que existen en el meta actual para el momento en el que estamos ahora que sería febrero 2022. Como todos ya saben, sobre todo los que ya conocen esta sección, en esta sección vamos a incluir y vamos a poner a los caballeros que más se conocen. Destacan, las unidades que más destacan en todo lo que es el PVP del galáctico y que nos ofrecen una ventaja o un beneficio por sobre los demás. Que algo no esté en esta tier list no significa que no sirva, ya lo digo siempre y lo vuelvo a decir, solamente no sería lo que más se está resaltando en estos momentos. Pero no significa que pueda quedar fuera, que no lo deberías usar o mucho menos que no sirva para nada. Otra aclaración que voy a hacer particular para este momento, estamos en una etapa del juego donde el meta se expandió bastante. Eso es muy positivo y es muy bueno. Significa que hay más caballeros que se pueden utilizar, hay una variedad más amplia en la que permiten entrar más unidades de lo que se hacía normalmente antes. Pero así también bajo esa misma premisa se nos agrandan mucho más las posibilidades de lo que podemos llegar a utilizar cuando nosotros jugamos. Entonces, eso va a volver a esta tier list todavía, todavía más selectiva. Así que por favor, que ninguno se me ofenda si aquí no encuentran a su Yura de Capricornio o a su Saga de Géminis. Porque bueno, puede ser muy bonito usarlo, puede ser muy divertido, pero no es lo que más resalta y para eso estamos haciendo este video. Arranquemos entonces dando estas pequeñas advertencias y vamos a comenzar con la tier list del mes de febrero 2022. Muy bien, encabezando como todos saben esta lista, siempre vamos a tener nuestra querida Black List, que son los caballeros, las unidades que más destacan por sobre los demás. Son unidades que pueden ver un rango de poder bastante superior, que están bastante separados de todo el resto que existe para aquí abajo. Aquí es muy fácil identificar lo que va a venir y es que sí. Primero que nada, Thanatos, siempre presente, siempre se mantuvo, es sin duda el atacante físico predilecto, el mejor atacante que existe en el juego. Eso no hay nadie que pueda dudarlo, nadie puede llegar a poner en jaque esta verdad y es por eso simplemente que está aquí. Creo que no hace falta explicarlo más. Si tuviera que explicar más por qué Thanatos está aquí, no tendría que estar aquí. Así que continuemos. Vamos a acompañar a Thanatos en esta Black List. Desde acá un poco la dudé porque no sabía si llegaban suficientemente al rango de poder para decir, ok, en este nivel más alto podría poner esta unidad o no podría ponerla, pero sí. Para que no esté Thanatos solamente separado, hay otra unidad muy predilecta que está utilizándose actualmente como atacante y es Orfeo de Lira Armadura Renacida. A algunos no les parecerá suficiente, pero a mí sí me parece suficiente para ubicarlo aquí. Orfeo de Lira Armadura Renacida en un buen equipo, en una buena composición y una buena manera de utilizarlo. Merece completamente su lugar y ojo que esto hay que aprovecharlo. Es un caballero muy barato de conseguir, es un caballero barato de armar incluso. Y hasta te digo, lo más difícil que podés conseguir para este caballero es conseguir para renacerlo. Pero aún así es muy sobrellevable el hecho de tener un caballero tan barato presente, de tan fácil de conseguir, tan accesible tenerlo en la blacklist, no es para dejarlo afuera. Vamos a acompañar por uno más en este nivel y voy a poner así con dos cojones bien puestos a Doco DC. Sí, Doco de Libra Armadura Divina me parece un caballero que merece estar en este lugar. No es un atacante porque todos dirán, pará, pará, ¿qué pasó aquí? Siempre acostumbramos tener atacantes en la blacklist, pero ahora tenemos un soporte. Un señor soporte que está brindando un espectro gigante de equipos donde puede entrar, está brindando muchísimas posibilidades y es por eso que Doco Divino hoy en día es un arma que se la está utilizando muy frecuente, muy seguido y es gracias a la versatilidad que ofrece para hacer casi cualquier cosa que te salga de la chota. Ahora sí vamos a bajar un escalón, vamos a ir a la God Tier y aquí es donde vamos a encontrar a la mayoría de los atacantes, los que más acostumbrados estamos de ver en Duelo Galáctico todo el tiempo, nos lo cruzamos, nos lo baneamos, hacemos todo y es porque sí. Aquí van a estar y vamos a arrancar primeramente con Alon. Alon es un atacante muy poderoso, estuvo en la blacklist en su momento, pero hoy lo bajo porque ya sus mecánicas no son tan eficientes, digamos, para lo que estamos en la actualidad, pero sigue siendo un personaje muy muy sólido, presente en la God Tier, sin duda alguna vale cada uno de los tomos y vaya que son muchos, pero los vale todos los que le debemos invertir y utilizar. Voy a poner también a Saori, la healer predilecta que está en estos momentos, no hay duda alguna. Saori por supuesto con armadura renacida. También voy a poner al Toro DC, también otro personaje defensivo. Ojo con esto, con los personajes defensivos, porque estamos en un meta en el que empezaron un poco a desacelerar el tema de la limpieza y de deleter rápido y toda esta cuestión. Seguimos con esa misma temática y sigamos con Gion Sapuri. Gion Sapuri es otro personaje defensivo que es, pero yo creo que no hay palabras, los que juegan Gion Sapuri saben de lo que hablo, es un personaje hermoso. Y bueno, creo que los que no juegan también, porque deben renegar con él, es un personaje hermoso. Vamos a colocar aquí también en la God Tier a Artemisa y a Atena Armadura Renacida. A Atena siempre la solíamos ubicar más abajo. Con la Renacida me parece que sus mecánicas merecen un poquito más arriba, una patadita más arriba y la subimos. Así que la vamos a ubicar también en la God Tier Artemisa. No hay mucho por qué justificar, sigue siendo un personaje muy sólido. Es un personaje que funciona muy bien y por eso está en la God Tier. Voy a ubicar dos personajes más, vamos ya teniendo un montón aquí, pero creo que merecen ubicarse dos más. Y es Canon G, Canon de Géminis, personaje que siempre estuvo en lo más alto de aquí, siempre estuvo en lo más arriba de lo más arriba. Hoy ya no es tan grosso como atacante, pero aún así sus mecánicas ofrecen posibilidades y versatilidad. Genera energía, se esconde, te sirve para el late game si lo mantienes vivo. Canon de Géminis, no hay mucha explicación que dar. Y el siguiente es el dragón DC, dragón divino, por supuesto renacido. La armadura del dragón renacido, si bien se tuvo que mamar un par de bugs, es una armadura que funciona bastante bien. Cumple su cometido, mejora el personaje y lo arrastra, lo aferra nuevamente un poquito más al meta de cuando ya se estaba yendo. Así que aquí vamos a cerrar la God Tier y vamos a pasar a la High Tier. Para nada esto es un nivel bajo, sino que aquí también vamos a encontrar caballeros, vamos a encontrar unidades muy poderosas que saben hacer perfectamente su trabajo. Y como les repito, seguimos viendo lo mejor de lo mejor. High Tier también es un Tier alto donde vamos a encontrar cosas que están muy, muy arriba en el meta. Voy a arrancar la High Tier con un breve, breve adelanto diciendo que aquí vamos a encontrar muchos atacantes. Acá están muchos atacantes, ya habíamos hablado de este cambio en el meta donde ya no se trata tanto de atacantes rancios, de deleter rápido, de meter mucho daño en turno 1 y dejar Ringo al otro equipo, sino que se trata más de los personajes defensivos y es por eso que los atacantes por un efecto rebote bajaron como un Tier abajo y ahora se amontonaron todos aquí en el High Tier. Voy a empezar nombrando mecánicas particulares y voy a poner primero a Jun de Camaleón porque no sabía con quién más ubicarla. Jun de Camaleón, un personaje defensivo que siempre, siempre, siempre sirve muy bien. El personaje predilecto del Free to Play, fácil de armar, fácil de renacer, fácil de subir, hermosa por todos lados. Jun de Camaleón, incluso se consigue su skin de forma Free to Play y hace poco se lo consiguió con un evento. Así que un excelente personaje defensivo que está en esta High Tier inaugurando ahí. Siguiente personaje de mecánicas particulares que vamos a poner es Ichi de Hydra. Ichi de Hydra se lo utilizaban en combinaciones muy particulares hasta hace poco, pero ahora gracias a esta amplitud del meta que hablamos al principio del video, Ichi de Hydra se pudo utilizar con una variedad de personajes, con una baraja de personajes muy amplia y que merece ponerlo por sí solo, Ichi de Hydra High Tier. Ichi Orfeo, Ichi Pandora, Ichi Canon, Ichi Toro. Se puede utilizar con muchos personajes y me falta nombrar un montón. Ichi de Hydra, personaje High Tier. Otro personaje que voy a poner también y volviendo un poco a lo defensivo con ese Jun de Camaleón, Hashun con la armadura renacida. Sin armadura renacida me animaría igual a ponerlo acá porque sigue siendo un personaje defensivo muy bueno. Y si tiene la renacida lo ubicaría más alto, pero todavía en la High Tier, pero más alto. Me parece un personaje muy bueno, nada que decir. Otro personaje también muy preferido para los Free to Play y con justa razón. Y luego voy a poner también a Evil Saga, Saga Maligno. Pablito, conocido popularmente. Un personaje que con sus mecánicas también y esta cuestión de que hay tantos personajes cuando se los saca como una carta secreta, ¡pum! Es buenísimo, funciona bien, entra bien y a veces te regala una victoria por ahí cuando no te la ves venir. Ya con Pablito siendo nombrado voy a empezar a nombrar a los atacantes aquí que van a haber bastantes. Voy a poner primero a Albafica y a Afrodita. No sé por qué los agrupo porque son caballeros de Pisces, no tienen nada que ver uno con el otro. Pero voy a ubicar a los dos. Son atacantes que funcionan bien, tienen mecánicas muy distintas uno del otro, pero funcionan muy bien, cumplen su cometido como atacante de sobra porque tienen muchísimo daño. Y ambos están entre lo mejor de lo mejor que hay en estos momentos en el meta. También voy a poner en este momento a Papillon Armadura Renacida. Este es un gusto personal. Yo particularmente sigo opinando que Papillon es un gran atacante. Al tenerse tanto tiempo en el juego la mayoría puede arriesgarse o puede aventurarse y decir, ¡Hey! Tengo un Papillon medianamente bien armado aunque necesite sus buenos recursos. Así que yo creo también que es una carta que el free to play o el jugador que no le invierte mucho al juego debería tener presente siempre como una opción y con Armadura Renacida todavía mejor. Flor de atacante el que sigue, Shaka Konaryashiki. Nada que decir gracias a los bufeos que existen hoy en día, como puede ser tranquilamente ese Doco DC que ubicamos ahí arriba. Shaka Konaryashiki se convierte en un atacante en área que puede ser muy destructivo. Seguimos también con lo que es Milo DC. También es otro personaje que se puede volver muy destructivo si le das el tiempo suficiente a llegar. En su momento este atacante estuvo en lo más alto de lo más alto. Ahora lo bajamos un poquito pero esto sigue siendo muy alto. Radamantis siempre, siempre presente desde hace mucho en todas las tier lists. Un atacante que hace muchísimo daño y muchas veces te complica con sus mecánicas de aguantar mucho, de no morirse de una, de tener que esperar, combinado con personajes como Gion. Puede volverse realmente un dolor de cabeza para algunos equipos. Radamantis muy bien parado en la high tier. Y para ir terminando este tema de los atacantes voy a poner a Shura Sapuri. Mecánicas particulares, pero me parece que merece hacerse un lugarcito por acá. Finalmente voy a meter un poco de lo que es control para sumar aquí y voy a nombrar a Pandora Comandante, un buen control que también sirve como daño, sirve como ancla central de equipo muchas veces. Cannon, Dragón del Mar, viejo y confiable combo también funciona. Hemos hablado de que el meta está muy amplio y por esa misma razón que puede entrar Evil Saga tranquilamente y sin verlo venir, te puede entrar un combo sin verlo venir. Y control predilecto que yo veo hoy en día que está muy bueno y no está como tan explotado, pero me parece de lo más eficiente que hay, Hayacos de Garuda, de los mejores controles que hay. Pueden haber muchos más controles que son buenos, en realidad creo que la mayoría de los controles que hay hoy en día son muy buenos, pero recordemos que lo que está aquí me parece lo que más resalta. No significa que el Pato Divino, que Minos de Grifo no sirvan, son personajes muy buenos, solamente que Hayacos de Garuda me parece que está un pasito más arriba como buen control. Bueno mis queridos suscriptroles, vamos a cerrar esta tier list en este lugar, espero no haberme olvidado de nadie, espero no haber dejado a nadie afuera, comentame qué te pareció esta tier list, ¿Cambiarías algo? ¿Subirías algo? ¿Bajarías algo? ¿No estás de acuerdo con esta tier list? Bueno, me importa una mierda. Nada, mentira, dejame en los comentarios cómo sería el cambio que vos harías y ahí vamos más o menos viendo y analizando qué es lo que la mayoría de la gente prefiera a la hora de jugar. Queridos suscriptroles, como ya saben y siempre les digo, suscríbanse si no están suscriptos, dense una vuelta por el canal, vean las demás series de juegos que subimos, si quieren apoyar mi contenido de Saint Seiya, pueden utilizar mi tienda GT Arcade que está aquí abajo en la descripción del video. Nosotros quedamos hasta aquí, pero nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!